Martita, si me gusta, me quedo Martita, tú no eres la culpable de lo que ha pasado entre tu amiga y yo Y tampoco tu amiga ha sido la culpable de lo que pasó Lo que pasó en aquel día, la culpa fue solo mía Pero tenía deseos de salir con ella por una ocasión Mañana, mañana iré a buscarla para así aclarar esa duda de amor Tú estabas ocupada y estabas ya sola y así estaba yo Y la invité a aquella fiesta para que me acompañara Por esas tonterías ya tú ves Martita lo que sucedió No llores más Martita, no te enojes conmigo Yo te quiero Martita, tú eres mi amor Martita, porque te enojas con ella Martita, si el culpable he sido yo Martita, yo sé bien que te ha pasado Martita, y a ti te pido perdón Martita, tú me dominas, tú me dominas Martita, para ti es todo mi amor Martita, siempre te amaré mi vida Martita, y siento lo que pasó Martita, yo nunca lo vuelvo a hacer Martita, siempre serás mi mujer Martita, y contra viento y mareas Martita, por ti siempre lucharé Martita, cuando tú estás a mi lado Martita, te entrego mi corazón Martita, tú sabes que me vacila Martita, para ti es todo mi amor Martita, yo nunca voy a dejar Martita,ivity caso a mi amor Martita, te adoro 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 Martita, no me abandones chiquita Martita, porque tú eres mi querer Martita, si te alejas de mi vida Martita, yo no encontraré que hacer Martita, desde hoy en adelante Martita, seré lo que tú prefieres Martita, no me piche Martita Martita, que yo sé que tú me quieres Martita, perdona lo que te hice Martita, trataré de ser mejor Martita, y siempre estaré a tu lado Martita, seguiré siendo mi amor Tú sabes que a ti te quiero Con esa cara tan linda Como tú a mí me mortificas Y te diré cosas bonitas Porque eres tú la que me agitas Martita, quiero jugar contigo a la rulita Ven a mi lado cosita rica Martita, y tirame una guiñadita Martita, como me gusta tu bembita Martita, y siento tu cosquillita Escúchame que eres tan linda Martita, mami cuando tú bailas conmigo Como tú mueves esa cinturita Martita, mami cuando tú bailas conmigo 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 ¡Gracias! Martita te pido, no te hagas así conmigo ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Mamita, tápame que tengo frío ¡Ven para acá, mi china! ¡Quiero sentir el huevo de tu cuerpo! Así, 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 así junto al mío ¡Necesito tu calor! Desde hoy en adelante te prometo que nunca seré el mismo ¡Ven para acá, mi esposo! Caminaré contigo siempre agarrado de la mano ¡Necesito tu calor! Y seré tu gran amorcito, eso es lo que he luchado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!